En Cartagena este proceso comenzó con los colegios privados, que de finales del 2020, logrando acuerdos con padres de familia, docentes y directivos, y comenzaron a poner en marcha sus modelos de alternancia, a la fecha son 99 instituciones de este tipo las que han regresado a sus clases presenciales. En cuanto a los públicos, la cifra es considerablemente inferior, pues tan solo 4 han podido retornar. Según la Secretaría de Educación, esto se debe principalmente a deficiencias en infraestructuras que tienen varias instituciones para poder regresar con todas las garantías. Sin embargo, se espera que pronto se puedan realizar las adecuaciones para un eventual regreso en el segundo semestre del 2021. De hecho, el Gobierno Nacional, a través del Fondo de Mitigación de Emergencias, destinó más de 13.320 millones para Bolívar y otros 6.199 millones para Cartagena, con el fin de que se pueda avanzar en la implementación de los modelos de alternancia en los colegios que restan. En total fueron 400.000 millones destinados a nivel nacional, por lo que el Ministerio exhortó a alcaldes y gobernadores a agilizar los procesos contractuales que permitan ejecutar estos recursos.